Bueno, pues ya estamos en la séptima jornada de este festival de cine de San Sebastián, que está siendo apoteósico, la verdad. Estoy aquí en la alfombra roja, como podéis ver. Es increíble todos los anuncios que hay aquí de lo que está por venir y también de ciertas cosas que quieren publicitar, como por ejemplo marcas de coches y todo esto. Es increíble porque, bueno, digamos como que unos días antes de que empiece el festival, lo que pasa es que quitan todos esos carteles, entonces se queda todo desnudo y se queda toda la calle desnuda y ahora como cobra una vida y hay una iluminación enorme, muchísima más que en el festival de cine de Cannes. Vamos, ¿dónde va a parar? Aquí tengo, vamos, una iluminación constante. Entonces, bueno, hoy he estado viendo dos películas porque, claro, con todo este lío de las entradas, al final, si te levantas diez minutillos más tarde de lo que es, pues ya te ha quitado a todo el mundo las entradas. Entonces, hoy solo he podido ver dos, mañana ya veré cuatro, o sea que, y pasado veremos, que ya será el último día. Así que nada, vamos con las críticas. ¡Gracias! Bueno, pues tras esta explicación vamos con la primera película que os traigo un plato bien fuerte, que es The Power of the Dog de Jane Cancion, que estuvo en Venecia y lo traen aquí a la sección Perlas. Fue la película que ganó el León de Plata a Mejor Dirección, una película que nos relata la relación entre dos hermanos y cómo, pues bueno, al final uno de ellos se enamora de una chica, esta acaba yendo a casa, a la casa a vivir con ellos, al rancho y el punto central es el hijo y la relación que acaba, o sea que establece el Jebremi Benedict Cumberbatch, que se me van los nombres, con este chico. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se produce este avance, se está produciendo un avance realmente cultural y científico en todo el entorno del oeste y cómo a partir de esto está avanzando la ciudad, pero también tienen que avanzar las personas. Los dos hermanos son muy polos opuestos, ¿no? Uno como es el culto, el que se quiere relacionar con el gobernador, y el otro es el vaquero, el independiente, el que va un poco a su bola, el gruñón y el que siempre tiene que llevar la razón. Entonces estos dos mundos van a estar chocando constantemente hasta que, bueno, llega el hijo y se produce una aceptación por parte de nuestro protagonista, de este hijo, entonces decide enseñarle a cómo hacer una cuerda y, bueno, hay algo ahí, hay algo ahí que no sabemos qué es, ni lo vamos a saber nunca, pero hay algo ahí. ¿Y qué pasará? Bueno, pues es una película que me ha parecido muy interesante el planteamiento de esta lucha entre el viejo oeste y el nuevo oeste, pero, no sé, le falta un poco de fuelle en determinados momentos, un poquito más de fuerza cuando decide arrancar, cuando se produce ya este contacto más de relación estrecha con el hijo, es cuando la película verdaderamente arranca para mí. Todo lo que ha hecho anteriormente es simplemente un planteamiento de situación, de entorno, y estamos hablando que llega en torno al punto medio de la película, o sea, cuando ya llevamos una hora es cuando llega esta relación entre uno y otro. Y me parece que llega verdaderamente tarde, o sea, yo entiendo que hay que realizar un planteamiento, hay que analizar a nuestro personaje protagonista, pero quizás se excede un poco y es un poco redundante. Eso sí, la dirección, maravillosa, o sea, utiliza los grandes espacios para enmarcar a nivel personal a los individuos. Es algo muy complicado de explicar porque normalmente utilizas planos medios para contar con mayor intensidad lo que está sucediendo y en esta película también lo hace, pero es que utiliza el plano general para contar muchas cosas que serían quizás de plano medio, ¿no? Y ahí está la fuerza, y ahí reside la fuerza. Esta es una de las ideas, como ya os he comentado, cómo refleja el viejo oeste y cómo refleja el nuevo oeste, cómo refleja, con qué se utiliza, refleja la relación entre las personas, no solo entre el hijo de la mujer que va a vivir al rancho, sino también la relación de la mujer misma con Benedict Cumberbatch. Entonces, bueno, tenemos una película que me ha gustado, me ha gustado mucho, me ha parecido que está muy bien planteada, muy bien realizada. Sin embargo, me falta eso que, digamos, como que cuando empieza la película me parece que empieza ya un poco tarde, un poquito tarde. ¿Una película maravillosa? Sí. ¿Una película épica y para ponerla por las nubes? Pues tampoco, tampoco, ¿eh? Tampoco la pondría yo así. Vamos con la segunda y última, ¿vale? Venga. ¡Nos vemos! ¡ recognizeés! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, pues la segunda película de la que os voy a hablar está en la sección de Horizontes Latinos que recoge películas de Latinoamérica. Esta sección es una de las dos que analiza el Jura de la Juventud. La otra, como ya os comenté, es Nuevos Directores y de ahí sale la película que más han votado. Esta se llama El Empleado y el Patrón, es de Manuel Nieto Zas, un director uruguayo y la película es una coproducción entre Argentina, Uruguay y Brasil. Y nos sitúa en la frontera con Brasil. Una película que habla precisamente de la relación entre el patrón y el empleado y cómo se establece una relación de poder entre ellos. Habla de la diferencia de clases sociales, del determinismo social, también muy importante. Pero, sobre todo, lo que sucede es que hay un hecho, sucede una cosa que distancia, no distancia, sino fragmenta la relación entre ambos. Esta relación que habían empezado manteniendo súper buena y tal, cuando le contrata, cuando decide contratarle una relación de confianza, pues al final se acaba rompiendo por la culpabilidad. La verdad, ambos son dos padres, son dos caras de una misma moneda, pero que pertenecen a mundos distintos. Son padres, tiene una mujer y tienen hijos. Y, bueno, tras este hecho, pues, digamos, como que existe cierta culpabilidad, existe cierto malestar entre ellos y cómo van a intentar superarlo, pero va a haber siempre una atmósfera bastante negativa, va a haber un malrollismo un poco ahí complicado. Y, bueno, pues en eso se basa, en eso se basa. Es una película muy naturalista, que se centra en los pequeños detalles y en las pequeñas relaciones. Entonces, me parece ciertamente ambigua y me parece que no acaba de mojarse en el tema. O sea, sí se puede entrever un poco las líneas, pero me gustaría que fuera un poquito más al meollo. Está contado de forma bastante pausada, centrada en los entornos, en los paisajes, y nos narra con todo ello, con los pequeños gestos, las pequeñas miradas, la pequeña relación entre ellos. Así que, nada, me ha gustado también muchísimo el color y la planificación. Un color centrado en los verdes, bastante lavado, los blancos y un poco con las sombras. Entonces, bueno, con esto voy a acabar hoy, voy a acabar esta séptima jornada del Festival de Cine San Sebastián y me despido hasta mañana. Así que nada, agradeceros a todos que estéis al otro lado. Nos podéis leer, me podéis leer las críticas en Cinema Gavia, nos podéis seguir en todas las redes de Cinema Gavia y agradecerle a Héctor que edite los vídeos. Y agradeceros a vosotros que estéis al otro lado. Si queréis, pues podéis compartir este vídeo y así, pues yo qué sé, la gente a lo mejor dirá qué interesante, ¿no? Y estarán más contentos. Así que, un abrazo a todos y hasta el próximo día. Chao, ya me voy, ya me voy. Chao, ya me voy. Chao, ya me voy. Chao, ya me voy. Gracias por ver el video.